Música Con él, una muy buena lucha con Tres de México La gente le agradó a cuatro miedos completos, ganó movimientos, lucha extrema de todos Claro que sí, sabíamos a lo que veníamos a exponernos con Tres de México Esa fortaleza, pero creo que se toparon con un hueso duro como la dinastía Valdés Y esperamos regresar por esa revancha anhelada para la gente de Pantitlán Excelente, excelente el recibimiento La gente como que dudaba un poquito al vernos Pero al vernos accionar La gente cambió toda su perspectiva Hacia la dinastía recién llegada Desde Monterrey, Nuevo León, Papá Tú lo acabas de decir, llegaron a Arena Y que la gente termine aplaudiendo Marjando trabajos, ¿qué representa para ti este marchador? Claro que sí, mira No es nada nuevo, gracias a Dios Cada Arena donde nos presentamos Aunque no nos conozcan La gente se acerca con nosotros Y siempre salimos premiados Con el aplauso de la gente Gracias a ti, saludos